A 103 kilómetros de Paraná, en la Escuela Rural Número 49, Alcesto Rebechi de Alcaraz II, los alumnos dan clases durante cuatro horas, el mismo tiempo que algunos destinan en caminar para poder aprender. Año tras año veíamos que los chicos se sacrificaban demasiado en el recorrido que traen hacia la escuela. Tenemos el ejemplo de dos, tres familias que recorren ocho kilómetros, ocho kilómetros y medio para venir a la escuela. Y todo es lejos, todo lo que tenemos que caminar por la calle. Y después con nosotros venimos allá para casa, cortamos derecho por el monte allá y queda cerquita. No paramos hasta que no llegamos, por más cansancio que llevamos, llegamos. Salimos a las doce de acá y llegamos una y media allá. A veces nos agarra un mal tiempo de camino, todo eso. Con sus pequeños pasos van deshojando un largo viaje. Haga frío o calor, ellos recorren a pie hasta 17 kilómetros diarios. Tienen una humildad que ellos nunca dicen, yo me cansé, señor. No, ellos todos los días vienen con la misma carita, nos demuestran su cariño, su afecto y sus ganas de estudiar. ¿Qué van hablando en el camino? Nada, nada. Ni ganas de hablarnos, quiero. Las tareas de una escuela rural no es solamente dar clase, sino mucho más que eso, buscarle el porqué de tantas cosas que los chicos reclaman y a veces la familia reclama. Y siempre en silencio, porque uno tiene que hasta buscar un poco en el silencio de los chicos, en el silencio de la mamá, qué es lo que quieren transmitir, cuáles son sus reales necesidades. Viaja en el tiempo, todo el silencio. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Enfermera. Quieres aprender, estudiar, leer, escribir, estás. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer.